¿Qué es el río Casas Grandes? Sí, cómo no, mira, a raíz del llamado que le hacemos al director de la Conagua, al licenciado Álex de Barón, él la semana pasada nos estuvo instruyendo o dando la venia para algunos trabajos que fue necesario hacerlos con urgencia, que era precisamente el remover la basura que se había estado deteniendo o acumulando en el puente. En los cajones del puente llegaban troncos grandes y luego ya con esto se generó una serie de basura, una cantidad de basura. Todos esos trabajos los tuvimos que hacer desde el municipio, obviamente con el respaldo y el apoyo del municipio de Nuevo Casas Grandes, pero siempre bajo la tutela y la supervisión de la gente o funcionarios de la Conagua. Finalmente hoy en la mañana, desde ayer nos instruyó el director de que él quería estar hoy en la mañana acá. Finalmente estuvo el subdirector, estuvo el coordinador de la región noroeste y algunos otros funcionarios que el director tomó a bien enviar para estar supervisando los diferentes asuntos que tenemos como municipio de Casas Grandes ante la Conagua. Son varios temas los que necesitamos tratar con ellos, sin embargo el punto urgente, el punto crítico, que no le podemos quitar la importancia a los otros temas. Pero finalmente sobre todo por la cantidad de usuarios que tiene estos puentes donde estamos ahorita, que es para cruzar al municipio de Casas Grandes. Pues obviamente incluso aquí fue la reunión y fue el punto prioritario. Al final de cuentas la supervisión arrojó algunos acuerdos. Uno es la necesidad urgente de maquinaria que la misma Conagua nos tendrá el día de mañana para empezar a hacer algunos trabajos que como podemos ver aquí en el cauce del río se han formado islas de material que las mismas corrientes arrastran y que al final de cuentas hacen que estas islas que están al centro del río motivan que las corrientes se abran a los lados y nos estén haciendo la afectación que hemos visto particularmente en este caso del río, del puente del río Casas Grandes. Esa limpieza es el trabajo urgente que se va a hacer, pero también requerimos de que se empiece a trabajar muros de mampostería o bien de gaviones. Ahorita en la mañana la visión del subdirector de la Conagua es en el sentido de que son gaviones lo que vamos a necesitar que es un concepto que nos deja nosotros muy satisfechos porque lo que hemos visto de cómo operan los gaviones en las diferentes partes donde se ha instalado hemos tenido la oportunidad de ver que esa es la mejor opción, particularmente en casos como este. Entonces nos deja muy satisfechos esa visión y la coincidencia con la gente de la Conagua de que requerimos gaviones para poder controlar y de una vez dejar seguro este tramo del río y que también obviamente le generaría seguridad a la estructura del mismo puente. Entonces en cuanto al tema del puente del río Casas Grandes, esos son los acuerdos. De igual manera le hicimos una petición, en esta reunión estuvo no solamente la gente de Conagua, también estuvo el coordinador de protección civil del estado, el señor Andrés Ríos, como funcionario también de protección civil. De igual forma estuvo el presidente Rodolfo Soltero junto con funcionarios también de su gobierno y obviamente el personal que nos apoyó de acá del municipio de Casas Grandes. Y su servidor hacía una propuesta de que iniciáramos con los trabajos urgentes solamente para retirar material de las islas, pero que en general los trabajos que se fueran a hacer, estuviéramos platicándolo y estuviéramos de alguna manera en un nivel de intercambio de ideas con otras gentes, otras organizaciones que han mostrado interés en la cuestión del cauce del río, tanto por el mismo cauce como también por la cuestión de la fauna y flora de este río. Entonces nos dieron la oportunidad de que nos acompañan ellos el próximo viernes. Tenemos una hora tentativa que sería a las 11 de la mañana, seguramente en la sala de Cabildo de Casas Grandes, en donde nos reuniríamos con ciudadanos, con gente que tenga el ánimo de estar en la plática, de estar de una manera de participar en las decisiones, en las acciones de gobierno. Que a mí en lo personal esta es una forma de atender un compromiso que Humberto Vaca Atena hizo desde junio del año pasado en el sentido de la atención ciudadana. La atención ciudadana yo la puedo responder una vez que haya participación ciudadana, por eso mi intención de provocar este tipo de reuniones con ciudadanos, con gentes comprometidas, con el cuidado o con el desarrollo de nuestro municipio. Y por eso afortunadamente tuvimos la venia del subdirector y del representante de la Conagua en el noroeste para que nos acompañen el próximo viernes a las 11 de la mañana. Insisto, seguramente es en la sala de Cabildo del municipio de Casas Grandes. Presidente, ¿continuará el municipio de Casas Grandes al pendiente de lo que es la creciente del río en estos días? Por supuesto, de hecho la semana pasada, Anita, te quiero comentar el respaldo fuerte, muy firme del director de la Conagua, Álex de Barón. Desde la semana pasada Álex envió personal que junto con el director de desarrollo rural de nuestro municipio y también del director de ecología, ellos hicieron un recorrido hacia todo lo largo del río Casas Grandes o Palanganas en el municipio. Esto con la intención de supervisar y atender el llamado de ciudadanos que están en diferentes puntos del río Palanganas y que nos estaban pidiendo el apoyo con maquinaria, el apoyo con alguna obra, alguna infraestructura que pudiéramos estar apoyando o gestionando ante las instancias correspondientes. Hace un ratito una de las personas que tú veías que se acercaba conmigo me hablaba de la afectación que el río les hace a un sector de propietarios de parcelas que les afecta su infraestructura para el regadío de esas parcelas. Entonces, así como ese tema, tenemos una gran cantidad de temas que la gente ha estado buscando y que se acercan con nosotros, pero también con el ánimo de que saben que Álex de Barón está en la posibilidad de responder. Yo le agradezco por tu medio, si me lo permites Anita, a Álex de Barón, precisamente por ese compromiso y por esa acción inmediata que tiene con el municipio de Casas Grandes. Hoy lo pudimos ver, lo pudimos constatar desde primera hora ya este grupo de personas acá. Y bien, te decía, la semana pasada se hizo esa supervisión. Después de esa supervisión, la instrucción que el director generó y que ahorita me la ratificaron los funcionarios es que estaríamos trabajando con maquinaria de la Conagua en los puntos necesarios a lo largo del río Palanganas. Y estamos hablando solamente de casos en donde las parcelas están siendo afectadas por el derrumbe de los bordos y que se está comiendo la tierra de uso agrícola. Ese es en la mayoría de los casos. Y tenemos otro caso también muy delicado que tiene que ver con las comunicaciones. Para poder llegar a la parte de Palanganas, heroína y rancherías arriba, se está usando lo que era el bordo del ferrocarril. Pero obviamente, Anita, como bien sabemos, desde que el ferrocarril dejó de darle atención a este bordo y luego que se levantaron las vías del ferrocarril, pues este bordo quedó vulnerable. Y sin mantenimiento, pues ahorita tenemos el gran riesgo de que seguramente si no ponemos acción inmediata y que en la imposibilidad de hacerlo desde el municipio por falta de maquinaria suficiente o competente para ese tipo de obras, pues nuestra oportunidad y esperanza para hacerla con agua. Pero te hablo, por ejemplo, del caso de la curva del Salto del Mindio del río Jú. Así se le conoce al punto en donde prácticamente está a punto de derrumbarse el área por donde es el camino y que una vez, si perdemos ese camino, ya no tenemos acceso de la cabecera municipal directamente a Palanganas, heroína y a estas comunidades. Ese es uno de los puntos críticos que tiene que ver con comunicaciones en razón a este camino que te menciono. Presidente, tu mensaje para la región. Decirles que estamos obviamente muy satisfechos. Satisfechos, gracias a Dios, gracias a Dios que tenemos una época de lluvia, gracias a Dios que es una época en la que nos avala un futuro bueno, nos avala posibilidades de tierras húmedas, de mejores pastos. Creo que esto es lo mejor que nos puede suceder al municipio de Casarandes, que de una orilla a otra es netamente rural y que tiene su sustento en la producción agropecuaria. Pero también esto nos trae incidentes y asuntos como estos que tienen que ver con los problemas que puedan provocar las corrientes, la fuerza del agua en las corrientes, las lluvias mismas. Pues yo pedíles la comprensión a los habitantes del municipio de Casarandes, la comprensión porque el municipio no ha podido avanzar, sobre todo en lo que tiene que ver con el mantenimiento y la reparación de caminos que ahorita con esta situación que tenemos de lluvia afortunadamente muy buena, pues esa es la parte que pudiera incomodar. Y lo repito con la responsabilidad de lo que es hacer este comentario. Gracias a Dios tenemos estas lluvias. La petición sería a los ciudadanos de Casarandes, a los visitantes que les gusta estar en Casarandes, pues que nos den la oportunidad de poder estar en la posibilidad de reparar y estar dando el mantenimiento desde las mismas carreteras, las calles de las comunidades, los caminos vecinales. Seguramente pronto vamos a estar en la posibilidad de tener esto en buen nivel. Las mismas lluvias nos están deteniendo los caminos a reparar en la sierra. Hubieron que regresarse a la maquinaria porque es demasiada la humedad que hay en los caminos, entonces no tendría caso hacer trabajos que después vamos a tener que volverlos a hacer. Por lo pronto, pues ese comunicado, agradecerte la atención de tu pregunta o tu planteamiento para así pedirles esa consideración y garantizarles que no estamos cruzados de brazos, estamos previendo qué vamos a hacer una vez que las lluvias nos den la oportunidad de empezar a trabajar y darle mantenimiento a calles, avenidas de comunidades y también a los caminos rurales. Presidente, muchas gracias. A tus órdenes, Anita. Un saludo para todos. Gracias.